De latino a guía Luego de años de espera, las puertas del parque de diversiones Summers & Fort Myers abrió su puerta y la administración del parque espera 10.000 visitantes este fin de semana. Nuestras cámaras visitaron el lugar antes de la apertura y les mostramos que hay en este espacio de recreación. Los go-karts están listos, las máquinas de videojuego encendidas, los empleados entrenados y las atracciones mecánicas ajustadas y probadas para garantizar la diversión en Summers. Diez años después del anuncio del nacimiento de este espacio, la apertura del parque es una realidad. Ha sido un largo camino. Como saben, este proyecto inició 3.500 días atrás. En el verano del 2010, la propiedad fue rematada en subasta y hoy opera bajo una nueva administración. No estamos asociados con el proyecto anterior. Estamos contentos de poder terminarlo. Como puede ver, tenemos un hermoso lugar. El parque está lleno de atracciones mecánicas y juegos. Tenemos rides afuera, tenemos bumper boats, tenemos roller coasters, tenemos go-karts, tenemos una cantidad de juegos para niños pequeños, tenemos laser tag y adentro tenemos juegos para todas las edades. Juegos de videogame, tenemos juegos bowling. Así que toda la familia tiene algo para hacer. El ingreso al parque no tiene costo. Cuando usted llega hasta sus instalaciones, va a recibir una tarjeta que lo acredita para poder ingresar al mismo. Una tarjeta como esta. Gracias, Melissa. Bienvenido. Esta tarjeta le permite que usted pueda disfrutar de todas las atracciones mecánicas. Además, también puede comprar comida y también puede reclamar los premios que se pueden ganar por medio de los diferentes videojuegos que se encuentran disponibles en este lugar. También se vende comida y hay espacio para fiestas y actividades especiales. El parque cuenta con dos pistas de go-karts. La una diseñada para un trayecto lento y la otra para los amantes de la adrenalina que incluso pueden competir. La diversión es para todos en casa. El mini golf que lo pueden usar tanto niños como adultos. Los botes chocones que le llaman bumper boats. Esos son muy divertidos. Es en el agua. ¿Cuál es su invitación para nuestros televidentes a que vengan a Somers? Que vengan a visitarnos, que vengan a divertirse y que vengan a vernos porque sí, seguro que les va a gustar. Además del espacio recreacional, la apertura de Somers representa una oportunidad para muchos. 122 empleados fueron contratados y ya están listos para garantizar una gran experiencia familiar. En Fort Myers, Carlos Zapata, de Latinos al Día. Y el parque opera siete días a la semana y está localizado en el 17455 de Summerlin Road en la ciudad de Fort Myers. Esto está específicamente en la ruta a Fort Myers Beach y para los residentes de esta ciudad y del condado Lee están ofreciendo una membresía anual. También para los interesados en el tema, en nuestro sitio en la red hay un enlace de interés con más información del parque de recreación. Carlos, ¿cómo fue tu experiencia? Divertida. Por supuesto que sí, la misma que vivirán los residentes del suroeste de la Florida que finalmente ven este sueño ya hecho una realidad. Luego de 10 años de espera, huracanes, embargos hipotecarios. Si hay una atracción en el suroeste de la Florida, ha vivido todo lo que han vivido los residentes del suroeste de la Florida en general. Ha sido este parque de atracciones y bueno, qué bueno que ya abre su espacio. Además, para los que nos sintonizan en viernes, atención porque este sábado a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana podrán ingresar al parque por el pago de 20 dólares y disfrutar de manera ilimitada todas las atracciones que forman parte de esta actividad, de este parque de atracciones y lo recolectado durante estas 3 horas por medio del pago de los 20 dólares va a destinarse a beneficio de la fundación Ronald McDonald que tanto realiza por el bienestar de los niños y de las familias en la zona. Así que diversión con un film social este fin de semana para los que nos sintonizan en viernes. Me encantó verte en el go-kart, te veía divertido, ¿no? A 10 millas por hora. Hay dos pistas, una para los amantes de la velocidad que pueden competir y en esa se necesita tener licencia para poder manejar y la otra para los que tienen, pues... Son más pequeñitos. Y tenemos un sentido de la velocidad más recatado. Tenemos, es decir que tú te... fuiste a la otra. A la de los niños, sí, no más. No, no a la de los amantes de la velocidad. No. No lo puedo creer. Bueno, ahí está. Hasta que me toque el paracaídas no más. Bueno, cuando regresemos aquí ya de Latinos al Día tenemos mucho más y estaremos rindiendo homenaje a papá en inglés con expresiones en el marco de su gran celebración. Y pueden ser las enfermedades el reflejo de nuestras emociones o de nuestro estado de ánimo. Hoy nos visita Leonor y nos viene a hablar un poco sobre qué debemos hacer para tener una actitud positiva. Ya saben, todos a Somers, 10 mil personas este fin de semana. Así que a lo mejor allí nos vemos. ¡Al día!